Damas y caballeros, señoras y señores, acaba de salir nueva información del nuevo anime de Pokémon y es que efectivamente, tal como podemos ver en el título, tenemos el episodio final de manera confirmada toda la información es completamente oficial y la vamos a estar viendo y analizando en el día de hoy porque no solamente tenemos el episodio final de Pokémon Viajes, sino que también tenemos información sobre la nueva temporada tendríamos aparentemente la primer fecha del nuevo episodio y precisamente este nuevo episodio sería ni más ni menos que la nueva temporada del anime de Pokémon por lo cual, señoras y señores, este es un momento hermoso para estar suscritos y con la campanita activada y obviamente dejar un buen me gusta, puesto que traemos información de manera diaria, todos los días traemos videos así que simplemente pido que apoyen los videos con un simple me gusta Dicho y hecho, esto Damas y caballeros, ahora sí podemos ir directamente con el video del día de hoy De primeras tenemos el tuit de Anime Pokémon News, el filtrador más confiable de toda la comunidad que hace un montón no teníamos noticias de él, hace más de 15 días que no ponía absolutamente nada de información y el día de hoy se la saca, la pone sobre la mesa y dice señoras y señores, acá estoy yo, vengo a traer la información más rica, más importante no solamente de toda la semana, sino de todo el mes Pasemos a traducir el tuit donde dice que el 16 de diciembre mediante el título que está en japonés que vendría a ser Satoshi y Go se embarcan hacia un nuevo viaje es el episodio 136 y el episodio final de Pokémon Viajes la serie o sea que literalmente está confirmando el propio filtrador que Pokémon Viajes va a estar acabando precisamente este mismo viernes esta misma semana va a estar emitiendose, va a estar saliendo del aire el episodio 136 que ya está confirmado que es el episodio final de la actual temporada en emisión lo cual si nos ponemos a pensar es una completa locura puesto que sabemos que el 16 de diciembre que vendría a ser este mismo viernes tendríamos este episodio a la siguiente semana el 23 de diciembre tendríamos el otro episodio que aparentemente sería el primer capítulo de la nueva temporada señoras y señores me explota la cabeza y a la siguiente semana precisamente el 30 de diciembre no habría episodio sabemos que en esta semana van a tomarse una pausa no va a haber una transmisión oficial del capítulo así que podemos confirmar que tenemos el episodio final de Pokémon Viajes y posteriormente tendríamos el primer capítulo de la nueva temporada obviamente pone las imágenes de nuestros dos protagonistas y acá mismo pone el título del episodio que quiero que sepan que si el día de hoy veo mucho apoyo en los me gustas vamos a estar hablando sobre Ash y Go puesto que aparentemente el protagonista va a estar dejando la nueva temporada es decir que Ash va a ser el único personaje que acompañe en su nueva aventura va a ser el único personaje que estaría viajando alrededor de la región de Paldea mientras que Go iría directamente hacia otra región es decir que ya no habría más noticias sobre Go pero en torno a estas novedades las vamos a estar viendo en el segundo video del día de hoy siempre y cuando dejen un buen me gusta incluso esta información la trato en mi cuenta de Twitter que señoras y señores esta información es completamente clave donde digo información confirmada el filtrador mediante su cuenta de Twitter acaba de revelar que en episodio 136 el cual va a ser sacado a la luz el 16 de diciembre de Pokémon Viajes es el capítulo final de la actual serie señoras y señores se nos termina Pokémon Viajes venimos una serie desde 2019 y era hora del cambio y en 2023 estaría comenzando esta nueva temporada sin embargo también aclaro a la siguiente semana el 23 de diciembre comenzaría la nueva temporada pongo esta imagen de acá que es una completa locura señoras y señores no está confirmado que Go, Ash y Koharu los tres vayan a continuar en la región de Paldea pero sin embargo esto es un fanart esto es una imagen que me parecía súper interesante traerla a colación con toda la información que tenemos en el día de hoy donde ya está todo confirmado señoras y señores es que no hay dudas al respecto de que va a estar terminando la temporada y va a estar comenzando la nueva serie de Pokémon Escarrate de Pokémon Púrpura una serie que sinceramente le tengo muchísimo hype tengo muchísimas ganas de poder ver a nuestro protagonista desarrollándose en una nueva región y sinceramente dejen un me gusta si están completamente hypeados e incluso también Diana Salazar dice que el episodio 136 será el último episodio de la serie actual de Pokémon Viajes y por ende la temporada 25 en el final 136 deberían lanzar un teaser de lo que se viene a futuro en la siguiente generación por lo cual podríamos llegar a teorizar podríamos llegar a especular que muy posiblemente este mismo viernes no vamos a tener una preview del capítulo 137 puesto que efectivamente no hay episodio 137 sino que efectivamente tendríamos un trailer en exclusiva de las aventuras de Ash en la nueva temporada en la región de Paldea lo cual sinceramente es una locura precisamente sobre esta información quiero que hablemos en el día de mañana puesto que hay tantas cosas que hablar que sinceramente no me dan las horas del día y además en tan solamente unas horitas Argentina juega a la semifinal por lo cual señoras y señores entiéndanme que no doy abasto quiero cubrir todas las nuevas novedades pero sinceramente no me dan las horas del día aunque aclara esto que es muy importante que dice por el momento no está confirmado por lo tanto habrá que esperar pero lo que está confirmado es que efectivamente vamos a tener el episodio 136 que vendría a ser el final el primer episodio de Pokémon Escarrati y Pokémon Púrpura el primer episodio con el cual se abriría la primera temporada la primera temporada no la próxima temporada quiero decir y muy posiblemente tengamos un teaser tengamos un trailer en exclusiva con las nuevas novedades y cómo se va a estar desarrollando sinceramente tengo muchísimo hype por ver el diseño de Ash pienso yo que va a ser un diseño muy exclusivo va a ser un diseño muy lindo y el propio Grifonkull otro de los filtrores más confiables de toda la comunidad también pone información al respecto donde si traducimos el tweet dice que no va a haber una preview para el episodio 137 de Pokémon Viajes luego de finalizado el episodio 36 puesto que efectivamente a ver no nos van a poner una preview de algo que no va a pasar no va a haber episodio 137 de Pokémon Viajes todo finaliza al fin y al cabo en el episodio 136 el viaje ha llegado a su fin gracias por ver Pokémon Viajes 2019 señoras y señores no lo puedo creer después de más de 3 años que es una auténtica locura que digo 3 no digo 3 digo 4 4 años es una barbaridad por fin va a estar finalizando la nueva temporada y vamos a estar iniciando un nuevo camino una nueva temporada acompañado de nuestro protagonista Ash Ketchum no se sabe si Ash lo van a terminar reiniciando no se sabe cuál va a ser el futuro de nuestro protagonista pero luego de que se haya convertido en el campeón supremo luego de que haya derrotado al actual defensor del título de Lionel no hay forma alguna de que Ash no pueda continuar con esta misma linealidad así mismo también nuevamente el filtrador pone un poquito más de información al respecto donde aparentemente obviamente el filtrador ya vio el episodio y dice el episodio está bien espera hasta el viernes para más no debería ser difícil supongo esto lo pone porque literalmente está todo el mundo preguntándole qué va a pasar cómo es la nueva temporada cómo son los nuevos episodios porque aparentemente vamos a tener un trailer en exclusiva y el filtrador se está cansando de tantos comentarios se está cansando de que todo el mundo le esté preguntando de cómo es el capítulo a lo cual simplemente él aclara dice el episodio está bien hay que disfrutarlo pero no les puedo soltar más información al respecto todas estas cositas las van a ver recién el día viernes y es que queda literalmente nada hoy es martes 13 y esto sale a la luz el viernes 16 de diciembre así que queda solamente tres días de espera y vamos a tener por fin la nueva temporada tan esperada que sinceramente es que si pudieran latir mi corazón si pudieran sentirlo van a ver que está latiendo a muy aceleradamente puesto que no puedo creer que por fin vamos a llegar hacia la nueva generación y muy atentos a esta información que puso anime pocaonews que esta es la información la más reciente la que acaba de publicar hace unos minutitos atrás donde si lo traducimos dice y a nuestra manera pone esta imagen de acá que aparentemente vendría a ser una imagen filtrada del episodio o algo por este estilo imagino yo que esta sería la frase con la cual estaría cerrando la serie la actual emisión y vendría a ser la última imagen de pokémon viajes con el cual se daría el paso hacia la nueva temporada hacia la nueva generación sinceramente no sé muy bien que vendría a ser este mensaje y a nuestra manera no sabría muy bien que significa pero muy posiblemente se trata algo sobre ash y go puesto que aparentemente en tan solamente unas horitas vamos a estar viendo y analizando pero todo parecería indicar que ash y go se acaban separando ash va hacia la región de paldea y go se dirige hacia otra parte del mundo que completamente desconocemos quizás se acaben encontrando nuevamente en paldea pero esa información de momento la desconocemos completamente al fin y al cabo esta vendría a ser la imagen con el cual acaba cerrando no solamente el episodio 136 de pokémon viajes sino también la actual serie en emisión que sinceramente es una completa locura y por fin esta imagen se acabaría cumpliendo tendríamos a ash ketchup de pueblo paleta viajando a lo largo y ancho de toda la región de paldea e intentando capturar a todos los diferentes pokémon aquí yo quisiera que ustedes me pongan en la cajita de comentarios que inicial piensan que encaja perfectamente con la personalidad de nuestro protagonista tenemos a quaxley tenemos a espregatito y tenemos a fococo a lo cual justamente el inicial de tipo fuego que acabo de mencionar pienso yo que encaja a la perfección con nuestro queridísimo ash ketchup sin embargo vamos a saber que tiene todo un equipo diferente va a tener todo un equipo completamente nuevo como lo hace con todas las nuevas generaciones así que muy probablemente se arme un equipo muy competitivo y definitivamente va a intentar derrotar absolutamente a todos los gimnasios y por supuesto alzarse con el título del tan esperado maestro pokémon que sinceramente por favor ash espero que captures a celulelge o armarruge alguno de los dos tiene que estar dentro del sexeto principal de nuestro protagonista por lo cual señoras y señores damas y caballeros yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios sus opiniones al respecto que creen que nos va a deparar el futuro en torno a la nueva temporada de pokémon escarrate yo sinceramente estoy muy hypeado de verdad no se dan ni idea las ganas que tengo de la próxima temporada y definitivamente todas las nuevas novedades todas las nuevas noticias las van a tener acá mismo en el canal siempre y cuando estén suscritos y con la campanita muy activada damas y caballeros señoras y señores por el día de hoy me voy a pasar a despedir les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós 公 Spencer con un nuevo t bajista buB clara l sigan ep por el mechanizar